Amiga, yo estoy por aquí, ay no amiga, no sabemos lo que me está pasando Güey, creo que hay unos tiktokers super famosos al lado de mí Sí güey, unos que me gustan muy buenos videos, güey, seguro tú igual los has visto Kim y Sunrix Sí, sí son ellos, güey, sí son ellos No sé quién es Hacen videos, no, hacen videos de comparaciones de México-Canadá El desayuno en Canadá Mi mamá ya preparó el desayuno Muchas gracias Ay no güey, soy super fan ¿Qué hago, les pido una foto? Oh no, ay no güey, es que no me quiero ver muy fan No, pero no creo que me estén escuchando Es que ella no habla español, entonces no creo que me está entendiendo Pero sí le pido una foto, ¿verdad? O no, o me voy a ver muy ridícula Güey, es que ya sigo sus videos Ay no amiga, qué pena Mejor ven, mejor ven y le pedimos una foto juntas Ven, no, ella no me entiende, no te preocupes O sea, sí está lo de mí, pero no me entiende No habla español, te lo juro Pero güey, ¿sabes qué? Se ve rara, no se ve como en los videos No, se ve diferente Bueno, vas a tardarme No, mejor, güey, les pido la foto antes de que se vayan Bueno, ¿la va a tomar? Ya ahorita te la mando, ¿va? Ok, bueno, a ver Hola, ¿me puedo tomar una foto con ustedes? No ¿Por qué? Porque no es español Yo veo sus videos Es una broma Es una broma Ay, ahí está Ya sabía que era una broma Y los he visto, claro Ay, qué bella, yo dije Me quedé como en shock Nunca me habían dicho que era una foto, amigos Tómenla rápido No, y nosotros nunca negamos fotos A ver ya Ahora sí Ay, sí, amiga Ya sé Igual te extraño un buen Te juro que sí De verdad No sabes Güey, al lado de mí Hay una de esas morras que nos cagan Sí, una de esas que se crea a esteric Güey Las que luego suben fotos súper ridículas a Insta Ya sabes No, no, güey Te juro que no es broma Te juro que al lado de mí está Si quieres ahorita te mando foto Sí, güey De las que se visten súper ridículas luego Que se crean Instagramers, TikTokers ¿Sabes? No, de verdad, güey Esas morras creen a esteric Aparte con su bebida de Starbucks Súper, sí, güey Súper fake ¿Sabes? Que son súper Sí, güey Te juro que Te juro que es Ya sé quién eres No me la vas a aplicar En ese momento Cel sintió el verdadero terror A ver quién soy No, no la vas a aplicar, güey Si la aplicas a todo mundo Yo no voy a hacer otra ¿Eres la de TikTok o no? Sí, sabes O no O nada O no O nada O nada ¿Dónde estás tú? Súper, sí eres Es una broma Es la de O no O nada No soy ninguna Puñetas Ay, ya sé, amiga No, anda aquí Vine por Como por un café o algo así Porque, güey Me moría de hambre Güey, creo que al lado de mí Hay dos TikTokers Güey, seguro si los has visto Unos rubios Los dos son rubios Creo que son novios, güey Hacen como videos de parejas Y así como de Sí, sí, sí Güey, como de novios Vídeos de novios juntos Igual como que, güey Si tienen un hijo ¿Sabes? Como que practican escena Mi amor Viene a trabajar ¿Cómo estás? Ay, güey, cómo no me llegaste Cambia al niño Ya huele mal Güey, los dos súper ridículos Ay, güey No me importa que me escuchen Ay, güey Sí, creo que ya me escucharon Pero, güey, ni me gustan sus videos ¿Estás de acuerdo? ¿Los has visto? ¿Sí sabes quién? A ver, recuérdame el nombre, güey Recuérdame cómo se llaman Luis Sí, él, güey Lili Sí, 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 sí Ellos, güey Sí, están Sí, dos que son rubios, güey TikTok Güey, no se los he visto en TikTok O en Insta Pero, güey, los videos no me gustan Oye Eres el carcuchy, ¿no? No Atrapada Bueno, mía ¿A mí? Sí, en un evento Güey, no, me están hablando Qué oso Oye, yo no los conozco Nunca los he visto Es una broma Ahí está la cámara Es pero de TikTok Güey, sí, güey Sí, güey Los vi súper distraídos Y dije, les voy a hacer una broma Así que saluden Güey, ¿dónde estás? Estoy aquí en la tienda Güey, una tienda en la entrada Donde hay como mil cosas Güey, creo que aquí está una TikToker Que conozco Güey, una TikToker súper alta Güey, que hace como videos de lip-sync Sí es ella, güey Que luego hace como audios de Bad Bunny, ¿sabes? Güey, súper ridícula Una que tiene un piercing en la nariz Güey, sí es ella Creo que ya me escuchó, güey No, ya, valió mal ¿Tú también eres TikToker, qué? ¿No? Es que como que ¿Me has visto en algún lugar? Por haber reconocido que me estés así como criticando No sé ¡Es una broma! Yo me voy a golpear, amigos No, es una broma Sí, sí Me dijeron Aquí está Aquí está Pau Méndez Me dijeron Y yo dije, güey Voy a ir a hacerle una broma Porque vi que había varios TikToker por aquí Así que quedó bien ¡Eh! Así que Nosotros nos escuché verdaderamente Pero por otro lado No, ¿tú dónde estás, amiga? Yo estoy aquí por unos juegos Pero tú ¿Tú dónde estás? Güey, creo que Aquí estoy viendo a unos que hacen TikToks Como videos de defensa y eso, güey Ser, si te apoyan en el metro Salís, flaco Eh, vení, vení Creo que sí son ellos Sí son, güey, sí son Si quieres te mando una foto Unos que hacen como defenderte Y como wake patadas y así ¿Cómo defenderse si una mujer enojada te viene a patear? Ahí está la mujer ¡Uh! Ay, güey, pero no sirven para nada sus consejos Güey, yo les gano en una pelea, te lo juro Ay, güey, yo estoy más fuerte, obviamente No, sí son, güey Pero no me acuerdo del usuario Güey, unos que hacen de defensa personal y así Güey, sí, ya Creo que ya me vieron Creo que ya me vieron, güey Bueno, ven para que los veas Así que, así que nos ganarías En ese momento Cell sintió el verdadero terror ¿En una pelea? ¿Sí? ¿Quieres probar? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! No, güey ¿Cómo crees? ¿De verdad? Güey, super sí Oye, ¿qué crees? Creo que al lado de mí Está la morra que hace TikToks a Esterix ¡Pinche vieja! Güey, que luego hace manualidades y eso Que no sirven para nada Vamos a intentar hacer este espejo Güey, creo que sí es ella No, sí es A ver ¿Cómo se llama? Güey, una que hace manualidades Que ajá, que luego voy y decora su cuarto Y así que voy a comprar mil cosas Súper Sí, güey, cosas que no sirven para nada Y que luego decora las cosas De que su carro Vamos a tunir mi coche Que luego hace como café Esterix Les voy a enseñar cómo preparar el café helado ¿Sabes? Güey, ¿cómo se llama? Dime su nombre Y ahorita le pregunto si es ella, güey No, dime, dime Igual yo ahorita le pregunto Güey, yo creo que sí es Güey, si quieres te mando una foto Y me dices No, si quieres te mando una foto de ella, güey Y me dices quién es Ah, ven, ven Sí, güey, sí Sí es ella Ahorita lo... Disculpa Así soy Sí es, güey ¿Me puedo tomar una foto contigo? Claro, oye, pero tú también eres tiktoker Atrapada Es que es una broma Sabía que estamos aquí desde hace rato Y otros amigos te conocen Y dije, le voy a hacer una broma Así que saluda a mi cuenta Amiga, aquí te espero Aquí te espero para que vayamos a comer juntas Güey, te lo dije Te lo dije neta Es que soy un imán de tiktokers Me acabo de encontrar a otro tiktoker Hace como que hambre, ¿no? No solo está la refila en mitad de una cebolla Güey, estoy segura de que es una tiktoker Tiene el cabello como de... Güey, ¿ubicas a Leslie Polinesia? Yo creo que le copio el cabello a ella Sí, porque tiene como ese tono de cabello Sí, como rosita No, pero ella creo que hace comedia, amiga Güey, es que digo, estoy destinada a ser tiktoker Porque me he encontrado a muchos tiktokers últimamente Sí, güey, ¿sabes qué? Ella hace comedia como ubica a sus carcuchos Tiene un personaje igual como que luego hace el amor de los pulmones En ese momento Cell sintió el verdadero terror ¿Eres la de tiktok, gorda? Ay, sí, eres la de tiktokers Ay, no voy a caer en tus bromitas Es una broma, güey, no me esperaba esa reacción Y yo me quedé como que me iba a golpear No estaba hablando con nadie Yo sabía que era la de tiktok Ya reconocí la voz de una vez Me siento indignada Me iba a golpear, amigos Bueno, es una broma Saluda a mi tiktok Hola, increíble broma Me encanta tu cabello, ¿eh? Es broma, todo es mentira Ay, mejor amiga, ando súper, súper cansada Mejor amiga, ¿me escuchas? ¿Qué haces? Güey, creo que traigo un imán con los tiktokers No, porque me acabo de encontrar a otro tiktoker A una tiktoker que hace di Güey, seguro la has visto Estoy segurísima ¿Te acuerdas que nos queríamos comprar un microfonito Para que nosotras seamos tiktokers? Güey, ella hace como entrevistas con ese microfonito Tabio, ¿cuál es el mejor y cuál es el peor signo? Güey, un poco patéticas las entrevistas Pero, güey, hace como de ese contenido ¿Sabes? Como de ese tipo Sí, güey, es una tiktok Güey, creo que se llama Evelyn Evelyn, sí ¡Pinche vieja! Que veas Güey, ya se dice así Ay, no, güey Es que siento que mi destino es ser tiktoker Porque me estoy encontrando a muchos tiktokers, güey Yo siento que igual debería ser tiktoker Güey, sería súper famosa y así Güey, ya sé Y así ya voy conociendo Les digo que hagamos una colaboración, güey Ay, yo creo que sí haría una conmigo, güey Y con el micrófono Ay, no, güey Ay, no, ya se fue, güey Creo que le voy a... Ay, le voy a pedir una foto, amiga Espérame, espérame Oye, amiga Amiga, ¿tú haces tiktoks? Sí Mira, es una broma para tiktokers Te he visto, te quería molestar Y yo, ¿por qué? Te puse bien nerviosa Y tú, ¿qué onda con esta borra? Mira, mira, es una broma Ahí está, para mi tiktok ¡Ahhh!